Sid Roth aquí con Doug Wise. Y, Dr. Wise, hay muchas personas que son adictas a cosas como a pornografía y parece que están atrapados. Sí, sí. ¿Por qué están tan atrapados? Bueno, a los occidentales nos gusta hablar con Jesús, pero no queremos hablar con otra persona, por orgullo. Sí, Santiago dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús nos perdonará y limpiará. Pero Santiago 5.16 dice que si confieso mis pecados a mi hermano, a otro, entonces seré sanado y mis oraciones serán efectivas, ¿cierto? Puedo ser perdonado, pero no sanado. Por eso se atoran. Están perdonados, pero no sanos. Usa ese verso al revés. Si Doug guarda sus secretos para sí, seguro seguirá enfermo y sus oraciones no serán efectivas. Es lo que hacen. Se atoran. Bueno, eh, bueno, verás, alguien escuchó el mensaje de Doug y es un ujier en una iglesia. Y él, él dijo, voy a hacer algo al respecto. Dime sobre ese incidente. Se cansó de los hombres atorados porque él sabía de eso. Y cuando fui y di una conferencia de hombres, él dijo, hablaré con los chicos. Y él conoce a todos en la iglesia. Él los saludaba de mano y sostenía su mano y decía, ¿cuándo fue la última vez que fuiste inapropiado contigo mismo o inapropiado con imágenes? Él los veía a los ojos. Y si el tipo se agachaba hacia abajo, él decía, bien, hablaremos de eso. Y si es muy serio y un grupo al que puedes unirte para apoyarte, no voy a quedarme viendo que sigas enfermo. Él estaba cansado de eso en su iglesia. Y este tipo cambió muchas vidas de hombres porque él cambió las reglas del compromiso. Preguntaré y ellos me dirán. Y tenía suficiente edad para salirse con la suya. Fue grandioso. Ya dimos algunos tips, pero dime unos pasos prácticos que los hombres puedan seguir. Seguro muy prácticos, como eliminar algunos pensamientos de lujuria, ¿no? Obtengan una liga, pónganla en su muñeca y cada vez que deseen o miren a una mujer, ¡jálenla! ¡Eso duele! ¡Sí duele! ¡Sí! Suena la campana, golpea al perro. ¿Cierto? ¡Pablo! Sí. El 80% de tu lujuria se irá en un mes, ¿sí? Pon el filtro antipornografía en tu celular, en tu computadora. Haz que eso deje de suceder. Si te involucras en cualquier tipo de mensaje inapropiado o en Facebook, ¡apaga esas cosas! Muchos no necesitamos medios sociales. No los necesitamos. Apaga esas cosas si son peligrosas para ti. Y mujeres deben involucrarse al hacer preguntas inteligentes y asegurarse de que el filtro antipornografía está instalado. Y asegúrense de que su esposo tome responsabilidad por el desarrollo sexual de su hijo. Y hay muchas enseñanzas de eso. Cualquiera puede volverse experto, incluso si papá le falló, como mi padre me falló. Dime sobre una persona de la vida real. Dime sobre Dwayne. Dwayne es un caso triste, porque Dwayne era como yo. Él tuvo un problema de pornografía, pero él tenía un secreto, ¿sí? Conocía a una chica cristiana, se casaron, pero nunca le dijo. Escuché la frase, nuestros secretos nos enloquecen. Sí, sí, está enferma. Eso es verdad. Pero se manifiestan. Primero lujuria, luego pecado, luego muerte. Se manifiestan. Y lo que pasó es que guardó el secreto. Luego él conoció a alguien y tuvo una aventura. Es un empresario exitoso en este punto. Tiene 15 años de matrimonio. Tuvo una aventura y embaraza a la chica. Ahora no solo tiene que decirle a su esposa que tuvo una aventura. Ahora él tiene otro hijo. Y él no debió pasar por eso. Ningún hombre de los que nos escucha debe pasar por esto. Ninguna mujer casada con un hombre necesita que esto le pase. Si se limpian primero, no tienen que pasar por este proceso. Pero si no nos limpiamos, lo que pasa es que, entonces, los pecados finalmente serán expuestos. Porque Dios nos ama. Y él quiere que tengamos una vida sobrenaturalmente limpia en la que estas cosas no sean parte de la vida. Estas consecuencias no vienen. Y voy a ayudar a prevenir eso hoy. Tú hablaste de que en los últimos días el espíritu de Jezabel se levantaría. Explícalo. Bueno, eso ya está por todo el mundo. Y básicamente dice, no importa tu creencia espiritual, puede ser sexualmente inmoral. Que el sexo y la espiritualidad están separadas. Eso no es cierto. Es mentira. ¿Y qué pasa cuando crees esa mentira? Eres seducido. Y una vez que eres seducido, tu destino se reduce. ¿Tiene sentido? Y si el enemigo puede seducirte, puede reducirte. Y si el enemigo puede seducirte, puede reducirte.